Hola que tal amigos de Golpara, como están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Fer y en esta ocasión ya tenemos lista la predicción de la fase final, de la reclasificación de la Liga MX Así es amigos, que gusto saludarlos, ya se fueron 17 jornadas, ya terminamos con estas predicciones que hacíamos semana con semana en la Liga MX Llega la parte buena de nuestra bendita Liga, la reclasificación, la fase final, el repechaje, evidentemente a la gran mayoría creo que no le encanta esta parte de la reclasificación La Liguilla si, los cuartos de final si, pero esta etapa no les encanta, pero bueno es nuestra Liga y pues la vamos a tener que ver verdad Y ya tenemos lista la predicción en nuestro Instagram, ahí lanzamos semana a semana lo que va a ser y ahorita lo vamos a checar Primero arrancamos felicitando al ganador porque lo hizo de manera perfecta, a los 9 partidos acertó a los 9 Se trata de Víctor Flores, un fuerte aplauso para Víctor Flores, no nos puso de donde es, pero bueno hasta donde esté Él le puso que ganaba Puebla, América, que empataba Atlas contra San Luis, que lo ganaban las Chivas, Rayados, Cruz Azul, Toluca, Pachuca, León le atinó a los 9 Fue el único de los más de casi 300 comentarios, fue el único que le atinó a todo, hubo bastante empate con 8 aciertos Y con 7 más evidentemente, pero el único con 9, así que lo hizo perfecto, un crack Ya de aquí vamos a hacer un repaso, un repaso de cómo quedó la tabla general Primero, los 4 que calificaron de manera directa fue Rayados, que la mayoría del torneo se mantuvo como líder Robó, vamos a llamarlo así, robó en la liga, en el buen sentido Viene América, Chivas y Toluca, los 4 que ya están instalados en los cuartos de final Los que quedaron eliminados, Pumas, Tijuana, Juárez, Necaxa y Mazatlán ¿Cómo quedan los enfrentamientos de la reclasificación? Ahorita vamos a decir cuál es nuestra predicción, pero son Cruz Azul, Atlas, Pachuca, Santos, León, San Luis y Tigres contra Puebla La tabla de goleo, bueno, la lidereó Henry Martin con 14 goles de la América Le sigue Rogelio Funes Mori con 12, le empató también Quiñones del Atlas con 12 Carlos González hizo 8, Juan Ignacio Dineno hizo 8 Y ya más abajo, Víctor Guzmán, que es mediocampista, eso también es lo que hay que reconocer De las Chivas con 7 tantos, los mismos que hizo Guignac, el francés delantero de los Tigres Amigos, ¿quiénes pagan multa? Recordar que aquí no hay descenso ni ascenso Y la multa, la multa que se recauda de los que tienen el peor cociente Bueno, eso se destina a la liga de expansión, para mejorar, dicen Al que le tocó desembolsar más fue a los Gallos Blancos del Crétaro Equipo que hizo un torneo medianamente bueno Este último tenía que haber pasado a la etapa de reclasificación Pero como estuvo pagando multa, no pudo participar Tijuana después y luego Mazatlán, el que la libró fue el equipo de Juárez Por ahí había un rumor de que había equipos que no habían pagado la multa La liga de inmediato dio su comunicado y dijo que esto no es cierto Que todos los equipos han pagado en tiempo y forma Porque de lo contrario no podrían haber participado en el torneo Y antes de entrarle a los cuatro partiditos que tenemos de reclasificación Quiero comentarles que tenemos una dinámica en nuestro canal En nuestras redes sociales de dos jerseys del Guadalajara Con mi buen Rocco que tiene su canal de Chivas Siempre Ahí estamos regalando un jersey de los 115 años Y otro de la temporada pasada, pero firmado Firmado por el equipo de Guadalajara ¿Qué tienes que hacer? Bueno, seguir a mi buen Rocco y a un servidor en nuestras redes sociales Ahí está la dinámica en Instagram Vayan a verla Ahí tenemos una... La foto está fijada en nuestro perfil Entonces, para que ahí vayan, lean Está re fácil participar Así que, pues bueno Ahí los esperamos y pues gracias Y ahora sí entramos de lleno a lo que será la reclasificación Los partidos que tendremos Como bien saben, ahí en nuestro Instagram en Golpara Bueno, pregunté, pregunté su pronóstico Nada más, como no hay empates Evitamos esa opción El partido del primero es el Cruz Azul Contra el equipo de Atlas El partido 6 de mayo a las 5 de la tarde En la cancha del Estadio Azteca Ahí vamos a ponerle Yo creo que sí lo gana Cruz Azul El 61% dice que lo gana la máquina Es de los partidos que veo apretados y parejos No creo que sea sencillo Atlas 39 ¿Por qué? Porque Atlas también cerró muy bien el torneo Seguimos con Pachuca Recibiendo al equipo de Santos Santos que de manera increíble Quedando en el lugar número 13 Siendo el segundo equipo más goleado Tuvo 8 derrotas en el torneo Y bueno, tiene todavía la opción De ser campeón de la Liga Mexicana Aunque creo que Pachuca Que quedó en quinto lugar Es un muy buen equipo Y lo va a ganar Pachuca Y el 90% Chequense El 90% dice que lo ganan los Tuzos El 10% dice que Santos Da la sorpresa Creo que los favoritos siempre serán Los locales en esta ocasión León recibe al equipo de Atlético San Luis También León Un equipo que es bueno Es favorito en esta llave Y también de meterse a los cuartos de final Lo va a complicar a cualquiera Es un muy muy buen rival Y creo que la mayoría se va a ir con León Y lo mismo que pasó con Santos Frente a Pachuca León 90% Atlético San Luis el 10% Muy muy favorito El equipo de La Fiera A ver si hay sorpresa Este partido ya es el domingo A las 7 de la noche En el Nou Camp Y el último Los Tigres Enfrentan al equipo De El Puebla Que Si alguien no la pasó Muy bien de local Fue el equipo de Los Tigres Se ve disparejo Pero yo creo que va a estar más parejo De lo que De lo que se va a demostrar aquí Al menos en nuestra Quiniela La mayoría Creo que le va a poner Tigres Yo le voy a poner Tigres Creo que es favorito Tiene la obligación El 60% Pero no está tan Tan separado El 60% Tigres 40% Puebla Se me va a hacer un gran partido Este Y vamos a ver Como 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 nos va Si le atinamos Ahora te invito a que aquí pongas tu predicción Pero ponle marcador Para igual y ser más exacto Y pues este Que haya una diferencia Porque seguramente Con 4 partidos Habrá Bastantes Bastantes empates De que si le atinaron a los 4 Pero pues igual Si le agregan el marcador Estaría padrísimo Para hacer una diferencia Y hacerlo más Pues más perro vaya Entonces Por ejemplo Si quedan estos Yo puse al menos Que pasaban los Primeros El quinto El sexto El séptimo Y el octavo Entonces de acuerdo A lo que dijo la mayoría Monterrey Jugaría contra Cruz Azul Si hay alguien Que le pueda ganar al líder Yo creo que Pues el mejor posicionado Sería Cruz Azul Lo veo mucho mejor Que los que están abajo Incluso si Cruz Azul Pierde con Santos No le vería a Santos Posibilidad contra Contra Rayados Bueno puede pasar cualquier cosa Es otro torneo Pero bueno Creo que si alguien Le podría complicar A Rayados En esta liga Sería la máquina América enfrentaría A los Tigres Sería un buen agarrón Ese Un muy buen agarrón América contra Tigres Chivas enfrentaría A La Fiera Al equipo de León También estaría parejo Estaría sabroso Ese juego Y Toluca Recibiría A los Tuzos Del Pachuca Sería muy buena Liguilla La verdad Sabemos que se puede dar Esto de que una final Soñada Chivas América Lo que sea Yo creo Yo creo Acá adelantándome un poquito Ya lo dejaré para otro video Pero para mi Habría como semifinales Yo creo que Monterrey Al menos no se va En los cuartos de final Creo yo Pero entonces Por eso Creo que Chivas Y América Se podrían enfrentar En una semifinal Lo vería más Más viable Que una final Que sería La soñada Y sería Algo increíble Para el fútbol mexicano Seguramente sería Lo más visto En la televisión mexicana Una final Chivas América Veremos Si se llega a dar Pero No hay que Adelantarnos amigos Cualquier cosa puede pasar Pasas de Arilla de manera directa Y luego te me vas En cuartos Entonces Pues nada Con calma A disfrutar primero Los partidos de reclasificación Ojalá estén buenos Ahí si hay penales Esto está Padre Si me gusta Y nada Cuídense mucho Gracias por ver este video Y nada Gracias por el apoyo Al canal En esta fase regular Del torneo Se viene La fase final Gracias Que estén muy bien Chao 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 chao